Orum Saludos a los amigos de Orum Buena onda, que les siga yendo muy bien Y ojalá que se los replete siempre de gente Y que nos traigan más seguidos Tienen que venir a la Orum, que está buenísima Nada, solo verlo muy pronto Porque este mundo no gira solo Si no lo mueven los DJs con sus ritmos Los invito a todos a que vengan Siempre a la única, a la mejor A la discotec de Copiapó Ella es Orum Discotec ¿Cómo tal la gente de Orum? Les quiero invitar todos los viernes y los sábados A gustar la mejor música, en el mejor ambiente El mejor lugar de Copiapó Orum Discotec, HDMix con cariño Damos un saludo a toda la gente de Copiapó Y esperamos verlos todos los fines de semana Aquí en la Orum Discotec Hola, ¿cómo les va? Soy Rodolfo Roth Y aquí estoy para invitarlos A que vengan siempre aquí a Orum Discotec El mejor ambiente, la mejor onda se vive Siempre aquí en Orum Discotec La discoteca del casino de Copiapó Los esperamos, vengan, vengan Porque aquí se pasa fantástico Orum Porque este mundo no gira solo Si no lo mueven los DJs con sus ritmos Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres Dale El mejor ambiente, la mejor onda se vive siempre aquí En Orum Discotec, la discoteca del casino de Copiapó Los esperamos, vengan, vengan, vengan Porque aquí se pasa fantástico Orum Discotec Orum Discotec Te invita a ser parte de las mejores fiestas Si sabes de qué hablamos No te lo puedes perder Y si no lo sabes Averígualo Orum Discotec Verdaderamente la verdadera discoteca Informaciones al 2341 00 O en www.andaycasinotel.cl Orum 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 Orum